Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aves de la Argentina. Quiero invitarlos a que conozcamos juntos una nueva especie. El tero común es seguramente una de las aves que más nos llama la atención si visitamos zonas rurales con campos abiertos de pastos cortos, porque es muy bochinchero. Basta con que alguien se acerque un poco para que empiece a gritar muy fuerte alertando del peligro. Anidan en el suelo y protegen a su nido atacando a los intrusos con vuelos rasantes en los que amenazan con los espolones de sus alas. Comen insectos, lombrices, larvas y hasta pequeños peces, y les gusta mucho estar cerca de las lagunas. Si quieren conocer más sobre las aves silvestres de Argentina, visiten la siguiente página. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!